Lupillo Rivera mantuvo un hijo por 18 años hasta que descubrió que no era suyo. ¿Qué hizo cuando se enteró y cómo lo supo? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y bueno Lupillo, pobrecillo, y es que ha sido engañado de tantas maneras, pero esta de verdad se queda corta, incluso hasta con los cuernos de tu ex. ¿Por qué? Bueno, él siempre ha sido muy macho de que, pues, si doy mi palabra, la cumplo, y resulta que le habían dicho que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Este hijo provoca la separación, provoca un divorcio de alguien que dijo que amó bastante, bastante. Tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió mentira. No era mi hijo, pero causó la separación, causó el divorcio. A mí me dolió mucho porque no se merecía eso. Después al tiempo me veo ahí dando cuenta que no llevamos la misma sangre. ¿Cómo se da cuenta? Pues su mujer resulta que ya estaba embarazada, ahora sí que es su primogénito verdadero, el rey, así le llama, y resulta que le dice, soy muy tradicional, y hay que ver quién va a ser el heredero. Haz la prueba a este muchachito a ver si de verdad es tu hijo para confirmar si él es ahora sí que el máximo heredero por ser el primogénito o va a ser el rey, el nuevo bebé. Y entonces Lupillo a los 18 años, digo, perdón, a los 12 años de este muchacho decide hacerle la prueba de ADN, la cual sale negativa, amigos, negativa. Y entonces, a pesar de eso, a pesar de saber que no era su hijo, como él ya había dado su palabra, decidió mantenerlo hasta los 18 años, aunque no era su sangre. ¿Qué tan decepcionante fue esto para él? Pues dice que sí un poco, pero como tenía la motivación y la felicidad de su nuevo primogénito, el rey, ahora sí el verdadero, entonces dice que no le pesó tanto ni le dolió tanto. ¿Quiere a este muchacho al igual que a su hijo y a sus hijas? Definitivamente no. Dice que pues sí lo quiere, sí lo extraña, más obviamente no lo quiere como a sus hijos de sangre. Hasta ahora no sabe mucho de él, mucho menos de la mujer esa que lo engañó, y que dice que no le reclamó ya nada, que un compa de él sí le reclamó. Él le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué mala onda? Dice que esta señora lo único que hizo fue colgar. O sea, no, 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 no tiene vergüenza, en serio. Qué poca que haya hecho esto. Y hasta la fecha no han tenido contacto. Dice Lupillo, si después me desean agradecer él o ella, pues adelante, pero si no, yo estoy bien con mi conciencia, yo cumplí como hombre y me siento bien conmigo mismo y me siento bien ante los ojos de Dios y la tranquilidad, ¿no? Lo que sí le pesa es que pues su matrimonio haya acabado. Podría ser por este hijo, pero al final fue infiel, ¿sí me explico? O sea, solamente que su infidelidad salió a la luz con su mujer por causa de decirle que tenía un hijo fuera del matrimonio. Y entonces el divorcio está, aunque dice que la amó a ella como a nadie, que de verdad la quería tanto, no quería divorciarse. Pero las situaciones son así. Ella tuvo suficiente amor propio y dijo, esto no lo toleró. Y se fue, y bueno, Lupillo pagó las consecuencias de todos sus actos. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame abajo tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Eso es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.